Me contaron de un bardino allá por Santa Isabel, que en sus aires campechanos nombra al oeste pampeano y no hay quien lo haga como él. Que lo menta el paisanaje en Pagos de Chicalcó, porque no existe lugar ni criollo en todo el bardal a quien él no le cantó. Cueca del oeste profundo, compadre. Masticando distancia, pasé a tu lado, te dije adiós. Masticando distancia, pasé a tu lado, te dije adiós. Calandria del monte, chico, yo soy tu pico por lo cantor. Calandria del monte, chico, yo soy tu pico por lo cantor. Creciste en los zampanes, allá en los pagos de Chicalcó. ¿Dónde el sol se detiene cuando tú vienes como una flor? ¿Dónde el sol se detiene cuando tú vienes como una flor? ¿Para qué regresar si estoy volviendo en cada canción? Calandria del monte, chico, yo soy un arisco que te nombró. No ardino y chico alquense, boca de ausente, soy tu cantor. Se va la segunda, compadre. Se va la segunda, compadre. En cada pueblo, niña, se va quedando mi corazón. Cuídamelo un poquito, que ya marchito lo tengo yo. Cuídamelo un poquito, que ya marchito lo tengo yo. Respechando el camino, se va alejando este cantor. Mojame la distancia con tu fragancia, que ya me voy. Mojame la distancia con tu fragancia, que ya me voy. ¿Para qué regresar si estoy volviendo en cada canción? Calandria del monte, chico, soy un arisco que te nombró. No ardino y chica alquense, boca de ausente, soy tu cantor. No ardino y chico.